El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió a las denuncias realizadas por el ministro del ambiente, Daniel Ortega, en el enlace ciudadano del pasado 12 de marzo. Por otro lado, los moradores de los sectores que viven cerca del estero salado nos contaron cuál es la situación en estos momentos. En desayunese con las noticias... ...de las cuales 400.000 están en los bordes y alrededores o cercanías del estero salado. Luego de su enlace quisimos preguntarle al alcalde de Bogot sobre si existe contaminación fiscal en el estero salado, como lo afirmó el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente ha detectado contaminación fecal en el estero salado. ¿Es cierto de esas afirmaciones, señor alcalde? ¿Es el Ministerio del Ambiente? Son lastimosas las intervenciones del alcalde Nebot en la radio, donde sí tiene que responder es a la ciudadanía. ¿Por qué tiene un alcantarillado defectuoso? ¿Por qué 400.000 personas que viven en la chala, en el suburbio, en el Guasmo, no tienen alcantarillado suficiente? ¿Que realicen las conexiones en la forma que la ley lo permita, pero que lo hagan y que informen cuánto tiempo lo va a hacer? Y quienes viven a orillas del estero salado opinan lo siguiente. Hay una tubería ahí que no sale al alcantarillado, sino directamente al estero, y eso trae un mal olor horroroso, que aquí no se puede vivir tranquilo. Que hubiera una inspección, algo ecológico que den todo el lindero, y ahí se den cuenta cómo va la tubería al agua, y eso es contaminación. ¿La tubería va directamente al salado? Al salado, claro, al salado, y eso contamina bastante también. ¿Y ustedes pagan por ese servicio alcantarillado? Normal, pues sí, lo que más pagamos es alcantarillado. En la planilla del agua viene, lo que más se paga es alcantarillado. ¿Cuánto paga por alcantarillado? Creo que más de la mitad de lo que sale, si usted paga 40 de agua, 30 creo que se lleva alcantarillado y 12 de agua. Y el municipio sabe, el municipio sabe, porque ellos han venido a hacer mediciones, que ya nos van a arreglar, que ya va a venir la regeneración, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y estamos esperando que algún día venga la regeneración. El alcalde de Guayaquil mencionó que cuentan con la aprobación del Ministerio del Ambiente para iniciar las obras en el área protegida del manglar, ubicada cerca del estero salado en la zona de la vía a la costa. Además, emitió una advertencia. Mucho cuidado, señor ministro. Quien acusa a otro de cometer un delito que no ha cometido, a su vez delinque. Hay tala ilegal de manglar, por más que quieran excusarlo, vamos a informar públicamente también y desmentir algunas de las aseveraciones que hoy se han presentado. Por ahora, lo que los moradores esperan es una solución pronta al problema. María Gabriela Castro, Gama Noticias.